Hoy es un día histórico para los cubanos porque hoy esperemos en Dios que empezó el principio del fin. Los cubanos se han tirado para la calle y se han tirado para la calle porque porque están enfermos, el COVID está arrasando, tienen hambre, no hay médicos, no hay vacuna y no hay medicinas. ¿Qué otro pueblo no hubiera hecho lo mismo? Mientras que los dirigentes, el presidente a dedo, porque nadie lo eligió, Villas Canel, le está pidiendo a sus esbirros y a la policía que disparen contra el pueblo, que ellos están dispuestos a todo. Lo que tienen que estar es dispuestos a traer libertad, democracia y derechos humanos. Por eso nosotros, los servidores públicos, los que hemos sido electos por el pueblo y en mi caso electa por millones de cubanos, porque yo represento a la ciudad de Miami, que es el corazón de la militancia anticastrista. Nosotros le decimos a esos cubanos que ustedes no están solos, le decimos a los policías y a los militares que están pensando dispararle a ese pueblo. No lo hagan porque los Estados Unidos va a estar con el que está con el pueblo cubano, el pueblo legítimo, el pueblo que está pidiendo algo que quiere todo el mundo, medicinas, libertad, democracia, comida y amplitud. Por eso le digo nuevamente, aquellos que están pensando reprimir al pueblo, los Estados Unidos, ya sean demócratas o republicanos, no importa, estamos todos unidos en el Congreso Federal y junto con la administración del presidente Biden, en apoyar a aquellos que apoyan al pueblo cubano. Por eso el mensaje al pueblo es quédense en la calle, sigan peleando por sus derechos, porque el fin está muy cerca y solamente ustedes lo pueden lograr. Nosotros estamos detrás de ustedes, apoyándonos.